Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí otra vez para dar la habitual rueda de prensa previa a los plenos municipales. Esta vez incluimos una sorpresa y queremos presentaros una campaña y unas movilizaciones en torno al transporte nocturno en Leganés que comentaremos con posterioridad. Este es el motivo por el cual nos acompañan dos compañeros. Álex es concejal de ganar Fuenlabrada y nos acompaña porque sabéis que este problema es compartido entre Leganés y Fuenlabrada y Carlos que es de la asociación Cíclope que es de Leganés y que también nos va a acompañar en esta rueda de prensa y nos va a explicar los motivos por los que convocamos estas movilizaciones. En cinco minutos, voy a intentar ser breve, explicaremos nuestras posiciones en el pleno. Como sabéis, estamos en un pleno municipal que tiene soberanía bastante limitada. Más allá de las competencias que tengan los plenos municipales que se adherieron a la ley de grandes ciudades, pues además, como sabéis, en Leganés llevamos años sin que haya parte de control. Por lo tanto, este gobierno no puede ser controlado en sede municipal por la oposición. A nosotros esto nos parece muy grave y más allá de las campañas de marketing de cualquier grupo político, entendemos que lo que tiene que hacer este gobierno es volver a la normalidad democrática y es que los plenos, en su parte de la mañana, se dediquen a poder controlar al gobierno. Entendemos que está muy interesado el gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida y de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid en no ser controlados y controladas, pero nuestra obligación es insistir un nuevo mes en que esto es una anomalía antidemocrática. Además, también queremos denunciar en esta rueda de prensa que, como sabéis, hace dos años prácticamente se aprobó una moción para hacer una auditoría ciudadana de la deuda y los servicios públicos en nuestra ciudad, que ese informe, que en una primera instancia tenía que ser redactado por los técnicos municipales, ya lo tiene tanto el alcalde como el concejal de Hacienda encima de su mesa hace meses y que continúa escondido en un cajón, suponemos que porque no le interesan los contenidos de este informe que realizaron los técnicos municipales. Simplemente nos parece vergonzoso. Hemos preguntado en varios plenos y, bueno, es que ni siquiera se dignan a contestar, por lo tanto estamos en la obligación de denunciarlo, de denunciar la falta de transparencia de este gobierno municipal. Llevamos dos baterías, varias baterías de preguntas. Quiero resaltar en dos aspectos que nos parecen muy importantes. Uno es la limpieza de los colegios y las instalaciones deportivas. Sabéis que este tema viene de largo, que venimos denunciando desde prácticamente el inicio de la legislatura las irregularidades o los incumplimientos de las empresas, pero también tenemos que denunciar la parte que le corresponde al gobierno municipal, que es la ausencia de planificación en absolutamente nada. Por pliegos, las empresas están obligadas a realizar varias limpiezas a fondo, dos al año, creo recordar que era, en instalaciones deportivas y educativas, pero sabemos, porque lo hemos denunciado y lo hemos probado año tras año, que esto no se hace. Y cuando preguntamos que si existe algún tipo de planificación, igual que nos pasó hace unos meses con la poda, pues obtenemos el silencio sistemático por respuesta. Lo que nosotros interpretamos como que efectivamente el ayuntamiento en esta ciudad no planifica absolutamente nada. También llevamos otra batería de preguntas en torno a la cubierta. Sabéis que la cubierta es una zona conflictiva, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Hace poco los vecinos alrededor de la cubierta denunciaban una fiesta. Podíamos ver las imágenes a las siete y media en una casa que estaba a 200 metros o más, 300, 400, soy muy malo viviendo, pero en cualquier caso no era primera línea de la Plaza de Toro y a las siete y pico de la mañana la música se escuchaba como si estuviéramos todavía adentro. Nosotros primero queremos dejar claro que la responsabilidad no es de los jóvenes que asistieron a aquella fiesta, ellos pagan su entrada y se divierten. El problema que tenemos es que en esta ciudad todo se hace de la misma manera. Se construye una plaza de toros cuyo objetivo fundamental era realizar eventos taurinos y espectáculos musicales. Eventos taurinos no hay porque a propuesta de leganemos se han cortado las subvenciones y entonces no es rentable, ya no hace corridas y los espectáculos musicales no tienen la sonorización correcta y carece de insonorización. Es decir, es modelo leganés, un pelotazo urbanístico, construimos un gran edificio que luego en realidad nos sirve para los usos que ellos querían. Por eso nos volvemos a reafirmar en lo que hemos dicho en otros plenos y es que hay que buscar nuevos usos, hay que reacondicionar la cubierta y hay que buscar nuevos usos, pero nuevos usos que sean compatibles con el descanso de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es inadmisible que una instalación que entre otras cosas se construya para hacer conciertos que no tenga ninguna insonorización. Es que los vecinos no tienen por qué pagar la incompetencia de este ayuntamiento y la escasez de inversión de los inversores que lo hicieron inicialmente. Y a cabo, porque me estoy extendiendo mucho, llevamos una moción para la reactivación de la ley de pacto local en la Comunidad de Madrid. Sabéis que es un conflicto permanente entre las competencias impropias que los ayuntamientos asumen pero que en realidad no están habilitados ni financiados para realizar estas competencias y a nosotros lo que nos parece es que hay que desarrollar más esto, que los ayuntamientos son la institución que está más próxima al ciudadano, que cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid o el estatal dejan de realizar sus funciones, son los ayuntamientos los que tienen que dar la cara y los que deberían dar respuesta. Y con esto, y ya de verdad a cabo, creo que hay un ejemplo muy gráfico. Ahora tenemos en el Neruda, en el instituto, bueno, tenemos un problema con el agua, por ejemplo. Sabéis que los chavales y las chavalas no pueden consumir agua porque el agua está contaminada y desde el canal de Isabel II ha dicho que no se consuma este agua. Sabéis que los chavales tienen que ir con sus botellas de agua de casa o comprarlas porque no pueden consumirla de allí. Bueno, esto es un problema, en realidad son competencias autonómicas, pero los que realmente estamos sufriendo los problemas es el ayuntamiento, o sea, son las gentes de Leganés, especialmente la gente joven que va a este instituto. Entonces, bueno, pues pedimos que se ponga un poco de racionalidad a la hora de repartir las competencias y que la financiación vaya acompañada de las competencias que realmente ejercen los ayuntamientos. Sin más, le di la palabra a Eva. Bueno, pues buenos días y también agradeceros la asistencia a esta rueda de prensa mensual. Bueno, pues también presentamos otra moción para la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y presentamos esta moción de acuerdo también con una serie de enmiendas que ha presentado el Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid para pedir determinadas cuestiones. En este momento, esta ley se encuentra debatiéndose porque se ha abierto un periodo de modificaciones y hemos creído que en este momento es muy importante remarcar determinadas cuestiones para que la ley sea modificada, para que sea realmente una ley contra la violencia de género. Bien, pues nos encontramos que en los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, el personal que está en este momento trabajando en el punto de violencia no puede tener acceso a los datos del programa Biogen. Este programa, que es del Ministerio del Interior y que tiene además todos los datos de las víctimas de violencia de género en nuestro país, el personal que atiende directamente a estas víctimas no tiene acceso a este programa. ¿Por qué? Porque no es personal funcionario. Con la política de privatizaciones que ha seguido la Comunidad de Madrid, el servicio de los puntos del Observatorio Regional de Violencia de Género se encuentran privatizados. Por lo tanto, no es personal funcionario el que está atendiendo a las personas que acceden a este recurso y, por lo tanto, las personas que trabajan en estos puntos no tienen acceso a la información de las supervivientes de la violencia machista. Entendemos que esto es un problema porque de cara a la tensión más inmediata es necesaria esta información. Por lo que pedimos que se modifique este programa y que todo el personal que atiende a supervivientes de violencia machista tengan acceso, estos profesionales y estas profesionales tengan acceso a este programa Biogen. Nos parece muy importante porque son además quienes atienden en primera instancia a las supervivientes y estos recursos, además, deberían extenderse a todos los recursos de acogida que contempla la ley. Por otro lado, también pedimos en esta modificación, también se hace la petición de que se dé el título habilitante. El título habilitante significa que una superviviente víctima de violencia de género sea reconocida como tal sin denuncia previa y solamente con el informe de los profesionales y las profesionales que la atienden. Es decir, con informes de servicios sanitarios, con informes de servicios sociales o con informes directamente de los puntos de violencia. ¿Qué queremos conseguir con esto? Que no se tenga que iniciar un trámite de denuncia, un trámite judicial con todo lo que eso supone para las supervivientes después de salir de un estado de violencia como suele pasar. Es decir, se intenta facilitar el acceso a todos los recursos de las víctimas y de las supervivientes de violencia machista para que no se tenga que iniciar un proceso judicial y sea mucho más sencillo el acceso a todos estos recursos. Y por otro lado, también pedimos que se modifique en esta ley en tanto en cuanto se necesita una formación de todos estos profesionales y todas estas profesionales para garantizar que la atención a las supervivientes de violencia machista sea adecuada sea adecuada. Es una moción que es bastante completa y creemos que es una forma además de traer a debate todo lo que está sucediendo con la ley integral y también poner encima de la mesa que esta ley integral ha tenido fallos, que esta ley integral tiene que modificarse y que queremos ir en una vía de atención integral a las supervivientes y por lo tanto de mejorar las condiciones de estas mujeres y también de la infancia. Bueno, y por otro lado llevamos otra moción en la que pedimos que Adif y Renfe solventen todas las deficiencias que tiene la red de cercanías en nuestro municipio, a su paso por nuestro municipio. Atendiendo además a una propuesta que hicieron desde Ganar fue labrada con vecinos y vecinas pidiendo que se mejorase la accesibilidad tanto en estaciones como la Serna como de los propios vagones y de la propia C5 a su paso por distintos municipios, bueno pues recogimos el guante y además atendiendo a todo lo que ha estado pasando en la estación de zarza quemada pues hemos creído muy oportuno traer esta moción para pedir a Adif y a Renfe que solventen determinadas cuestiones en cuanto a la accesibilidad y movilidad. Desde hace muchos meses la estación de zarza quemada se encuentra con muchos problemas de accesibilidad. No funcionan las escaleras mecánicas y el ascensor también ha tenido día sí y día también muchos problemas a la hora de funcionar. Creemos que esto es una irresponsabilidad por parte tanto de Adif y de Renfe y creemos que las responsabilidades tienen que asumirse y tienen que solventarse porque estamos en una estación que durante todos los días y en hora punta pasan miles de personas. Es una estación además, o sea, es una red de cercanías, es una línea de cercanías que conecta directamente con Madrid y conecta directamente con otros municipios y creemos que es lo suficientemente importante como para que se tomen un poco en serio todo lo que está pasando en el municipio de Leganés. No puede ser posible que personas mayores o personas con movilidad reducida no puedan utilizar el medio de transporte más cercano al centro de Madrid simplemente porque dos empresas se niegan al mantenimiento de una estación. Por lo tanto pedimos que se pongan en marcha las medidas para solventar estos problemas de accesibilidad y también pedimos que Renfe y Adif tengan en cuenta que los vagones que se utilizan en la C5 no son accesibles. No son accesibles porque no existen rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y por lo tanto también pedimos que se cambien y que se atengan a nuevos vagones como vienen usándose en la C3 que es la que conecta Getafe Parla con Sol y como se hace con otras líneas de cercanías. Creemos que es de justicia y viene siendo ya una aclamación todo lo que está pasando con la línea C5 a su paso por Leganés y también como he comentado antes en Fuenlabrada. Y enlazo los problemas de movilidad y de accesibilidad para que los dos compañeros, tanto Alejandro como Carlos, nos presenten la marcha nocturna que ha sido una idea conjunta y que si quiere el compañero Alejandro que nos comente, es el portavoz de Ganar Fuenlabrada y que nos comente un poco también el por qué iniciamos esta marcha nocturna y nuestra reivindicación y luego que termine Carlos. Bueno, yo voy a contar un poco el tema más político que nos trae hasta aquí y luego el compañero de Ciclope os contará un poco el tema de la movilización que es el punto central creo de la convocatoria de hoy. Importante es saber que esto es una reivindicación histórica, tanto Leganés como Fuenlabrada llevan muchos años reivindicando una mejor conectividad nocturna con el centro de Madrid. Como sabréis somos los dos únicos municipios de toda la zona sur que su cabecera no se sitúa en la zona central de Madrid sino que se sitúa en las afueras en Aluche que ya es un espacio bastante alejado de la zona centro con al menos uno o dos transbordos antes de llegar a la zona, bien sea Renfe, bien sea otro transporte motorizado. Y desde entonces, pues desde Ganar Fuenlabrada y tanto desde Leganemos como otras fuerzas políticas del cambio hemos propuesto y pedido que se haga una modificación de la cabecera que facilite a los vecinos de Fuenlabrada y de Leganés el acceso a Madrid centro porque al final es mucho más fácil comunicarte con cualquier otra parte de Madrid desde la Gorita de Atocha o desde algún otro punto del centro que desde Aluche. Esto facilitaría mucho uno de los pilares fundamentales, el ocio nocturno, que es importante pero también aquellos trabajadores que deben acudir a Madrid en horario nocturno y no pueden o tienen que hacerlo con mucho más tiempo. Reduciría muchísimo los traslados previos y post trabajo que al final creemos que también es un pilar fundamental que los trabajadores de nuestros municipios y trabajadoras de nuestros municipios tengan la mayor calidad de vida y los transbordos y los desplazamientos hasta el trabajo y de vuelta cuanto más largos más calidad de vida restan. Y en principio esa fue la reivindicación, se llevó a pleno tanto en Leganés como en Fuenlabrada en los dos sitios se aprobó con mayoría absoluta, creo recordar también en Leganés ninguno de los partidos que componen las corporaciones votó en contra, se ha trasladado a la Comunidad de Madrid donde sí que hubo sorpresa y el grupo parlamentario del Partido Popular y el grupo parlamentario de Ciudadanos sí que votaron en contra de esta ampliación y por lo tanto su más mayoría no se aprobó pero bueno vamos a volver a lanzar otra PNL en la Asamblea de Madrid junto con el grupo parlamentario de Podemos para reivindicar la modificación de la cabecera y que de verdad se dé una accesibilidad fuerte a los municipios del sur y eso es un poquito la parte política. Bueno, comentanos la marcha, Carlos. Sí, bueno, la marcha surge como, bueno, deciros que no sé si recordaréis que ya planteábamos la, bueno, la situación, la grave situación del transporte público nocturno, ¿no?, en el caso de Leganés que ha afectado también a Fuenlabrada en la presentación del informe del Observatorio Ciudadanos de la Movilidad en la Semana Europea de la Movilidad. En esa ocasión ya venimos a poner sobre la mesa que esta necesidad y esta reivindicación histórica pues venía siendo aparcada de manera constante, ¿no? En el caso de Leganés conviene recordar que hay dos mociones al pleno de distintas iniciativas. En febrero de 2015, a instancia de Juventudes Socialistas, el Partido Socialista presentó una moción cuando todavía estaba en la oposición y fue aprobada por todos los grupos políticos. Posteriormente, bueno, sabemos que nos queda apenas un año y medio de término de la legislatura en el que el Partido Socialista está ostentando las labores de gobierno en las que esa moción parece ser que se les olvidó, ¿no? La andesia, a veces en estos casos, pues viene bien ponerla sobre la mesa, sobre todo cuando ha habido una moción al pleno. Posteriormente, como esa reivindicación no venía a ser puesta encima de la mesa, ni siquiera a ser tratada con el Consocio Regional de Transportes, pues trabajamos junto con Leganemos. En el caso de Leganés, sé que fue elaborada, también hicieron su trabajo para volver a proponer una moción que, de nuevo, fue aprobada, en este caso, a iniciativa de Leganemos. Bueno, claro, las mociones parece ser que en este pleno municipal están para, pues para, no sé, nosotros entendemos que están para decorar las paredes, ¿será? O no sabemos para qué. Pero, en cualquier caso, entendíamos que había que pasar ya a otra fase. Es decir, ya la labor institucional ya había llegado hasta su máximo. Nos quedaba, como decía Alejandro, nos quedaba la Asamblea de Madrid, donde, como ha dicho, el Partido Popular y Ciudadanos se encargaron de tumbar la iniciativa. A partir de ahí, pues planteamos que tendríamos que empezar a plantear iniciativas que salieran a la calle. La iniciativa de la marcha nocturna, pues viene a poner sobre la mesa, pues el agravio comparativo que sentimos los vecinos y las vecinas, tanto de Leganés como de Fuenlabrada, en comparación con otros municipios. Conviene recordar que, por ejemplo, Getafe, teniendo como 20-25.000 habitantes menos que Leganés, pues consta con tres líneas de búhos, de autobuses nocturnos, desde Atocha, mientras que Leganés y Fuenlabrada, con casi 400.000 habitantes, pues, como decía Alejandro, tenemos que desplazarnos hasta Luche. A partir de ahí, pues la marcha lo que viene a proponer es que los vecinos y las vecinas de Leganés volvemos a poner sobre la mesa que eso es una necesidad acuciante, que además responde a las necesidades de muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, pero en general de todos los vecinos y vecinas que tienen que hacer uso de un transporte nocturno que, como decimos, está en la periferia. A partir de ahí, la marcha, pues, no deja de ser, bueno, al ser nocturna, de alguna manera queremos que se visibilice la dificultad que tenemos los vecinos y vecinas de Leganés. Saldrá de Atocha, que es el lugar que entendemos que debe tener espacio, o debe ser el espacio para que un búho conecte Leganés y Getafe y, bueno, recorrerá más o menos el recorrido que entendemos que tiene que tener un transporte urbano nocturno para nuestras ciudades. En ese sentido, pues, hay que agradecer tanto a Leganemos como a Ganar Fuenlabrada que se han prestado al apoyo y a toda la logística para que la marcha sea puesta en marcha e invitamos a todas las vecinas y a todos los vecinos a que se sumen a esta reivindicación que, como decimos, no deja de ser un agravio comparativo sobre el resto de la zona, ¿no? Es decir, nos sentimos claramente perjudicados, ¿no? Los vecinos y las vecinas de Leganés y de Fuenlabrada. Pues nada, si tenéis alguna pregunta. Sí, al respecto de esto, primero, pregunto a los apellidos. Ya os lo he preguntado. La mayoría de tuyo, Álex, es... Álvarez. Álvarez. ¿Carlos? Poblete. Vale. Habéis comentado que, lo digo por desconocimiento, lo que se está acertiendo entre líneas nocturnas y que Leganés y Fuenlabrada, como por ejemplo, antes menos, sale desde la lucha. ¿Cuántos huevos hay desde la lucha? Como dije, no sé. Hay dos líneas que conectan las dos ciudades. Por la Fuenlabrada solo llega una, ¿eh? Sí. O sea, una línea de ganés y la otra llega por la Fuenlabrada pasando por Leganés. Eso es, justamente. Vale. Oye, lo que anunciaron recientemente los ayuntamientos, entiendo que los gobiernos de Fuenlabrada y de Leganés, los dos alcaldes socialistas, que iban a llevar a no sé dónde esta reivindicación, ¿está ajeno completamente a esto? ¿Viven enajenados o están en otro mundo? Sí, contestas tú. A ver, hace poco se descolgaron ambos alcaldes diciendo que se iban a poner manos a la obra. Lo cierto es que casi hace un año, no llega, pero casi un año que nosotros presentamos la moción y en el caso de Leganés, el consorcio no recibe comunicación hasta el 12 de junio, creo recordar. Ya este año. Ya este año. Es decir, que nosotros agradecemos que se sumen a la reivindicación, porque para nosotros y nosotras lo importante es que se consigan las reivindicaciones, pero también nos gustaría que fueran un poco más rigurosos a la hora de transmitir la información. Luego, además, hay otra siguiente derivada. Ellos están situando la responsabilidad dentro del ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, para saber si el Ayuntamiento de Madrid da lo que hay o no, alguien le tiene que proponer al Ayuntamiento de Madrid, en este caso el consorcio, cuáles son las modificaciones que tiene que haber. Hasta ahora el consorcio está estudiándolo porque acaba de llegar la petición. Entonces, insisto, agradecemos que se sumen esfuerzos. Nosotros siempre acogeremos con los brazos abiertos a todos aquellos y aquellas que defienden las mismas reivindicaciones, pero si agradeceríamos al alcalde un pelín, en este caso al alcalde de Leganés, un pelín de celeridad a la hora de tratar asuntos tan importantes para los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés. Bueno, pues la verdad lo que está haciendo el alcalde es cumplir con el mandato que le ha dado el Pleno. El Pleno le insta a solicitar esta modificación al consorcio de transporte y es lo que tiene que hacer ahora. Como lo hacen, pues también es un poco... En vez de decir que es por acuerdo del Pleno o demás, pues el alcalde fue labrado a reivindicar y queda un poco feo. Por eso preguntaba... Vamos, lo que están haciendo es cumplir con el mandato del Pleno, que es... Supongo que eso es para la gente, y por eso me gustaría que se le guste a la mañana, porque si yo no recuerdo mal, y yo he leído esa respuesta del consorcio, Rafa Gómez, el diputado del PSOE, ya no llevó esta historia, la llevó a la Asamblea al principio de la legislatura. Y hubo una respuesta del consorcio, además, no precisamente cariñosa. ¿Puedo haber una respuesta distinta del consorcio ahora a raíz de la movilización? Quiero decir, yo me estoy moviendo ya en modo movilización. Por una frase que no sé si se lo has dicho tú, que el modo institucional es acabado, no se lo has dicho tocar, que el modo institucional sale final, es decir, hay un modo movilización. ¿Puedo haber una respuesta distinta o entendéis que puede haber una respuesta distinta a la parte del consorcio? Yo soy muy optimista en este asunto, porque sabemos que por parte de nuestros gobernantes suele haber resistencia a los cambios, en concreto aquí en Leganés no nos gusta cambiar, pero es que es una demanda tan sentida por la población de Leganés, que yo creo que estas movilizaciones van a servir para que consigamos nuestro objetivo, porque ni siquiera el Partido Socialista, el gobierno de Leganés, se va a poder oponer a esto. Bueno, yo creo que sí que al final la movilización ciudadana hace un empuje bastante importante. De hecho, hace poco hemos tenido el ejemplo de Murcia, donde se ha movilizado todo Murcia para reivindicar el soterramiento de las vías y prácticamente lo han conseguido en dos semanas. Yo creo que si conseguimos que esta movilización sea lo suficientemente fuerte como para pedirlo de forma masiva, la Comunidad de Madrid tendrá que ceder, lógicamente, más acercándose a elecciones. ¿Hay una palabra a Buenos Aires? No, no, iba solo una cuñeta respecto a esto. En el informe sobre movilidad que presentamos, como decía antes, en el 2007 poníamos sobre la mesa, en el caso de Leganés, en el Fuenlabrada, caminan prácticamente de la mano, denunciábamos la situación sobre la gestión de la movilidad de la ciudad. En el caso de Leganés y Fuenlabrada, tenemos la deficiencia de no tener profesionales que se dediquen a esto. Por lo tanto, el Consorcio Regional de Transportes hasta ahora ha tomado las decisiones que creía conveniente a su criterio, a los criterios de su técnico. No es así en otras ciudades como Getafe. Evidentemente, Getafe, como decíamos, tiene tres búhos. Sin necesidad de ninguna movilización, pero es que tienen departamentos específicos que están trabajando en ello. Sin tener que llegar a esto. Y luego, por otra parte, eso por un lado. Y por otro lado, al Consorcio, en cualquier caso, tendríamos que poner sobre la mesa que, como decía antes, Leganés está en el kilómetro 9 de la carretera de Toledo. Es decir, en la carretera de Toledo, la primera ciudad que te encuentras es Leganés. Por lo tanto, si se niega a eso, pues estamos hablando de otras cuestiones. A lo mejor son políticas, no son técnicas ni necesidad. Estamos hablando de otras cuestiones. Pero, insisto, tanto Leganés, que está en el kilómetro 9, como Fonlabrada, que está 4 kilómetros o 5 más atrás, pues no contamos con esa. Recordar también, y lo decíamos en el informe también de movilidad de Leganés, que ciudades como Valdemoro, como Seseña, como Aranjuez, como Pinto, como Parla, tienen búhos, en unos casos desde Atocha y en otros desde Legazpi. Es decir, zonas céntricas. Pues, insisto, son dos ciudades con 400.000 habitantes. Entonces, el consorcio nos tendrá que decir, si se niega, cuáles son las razones técnicas y no políticas. Sí, yo quería preguntaros porque me ha alarmado la noticia que has dicho tú de que hay agua contaminada en un instituto. ¿Es un hecho puntual? ¿Si lleva hasta el tiempo? Bueno, pues, por lo visto, ha habido dos alumnos contaminados y, bueno, pues, lo que han alegado es que las instalaciones son lo suficientemente antiguas como para evitar que se tenga que beber agua potable del centro. Esto lo ha dicho el canal de Isabel II y, bueno, pues, lo que el otro día en el Consejo Escolar Municipal nos manifestaban, porque el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el centro, es que va a ser necesario la remodelación de tres tramos de las tuberías del centro para que, de nuevo, se pueda beber agua en las instalaciones educativas. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en hacerse estas obras, pero sí que esperamos que la Comunidad de Madrid atienda las necesidades urgentes de la comunidad educativa, en este caso del Pablo Neruda, en Leganes. ¿Y los chicos qué les pasó? Bueno, se tuvieron que ir a casa. Fueron dos alumnos o alumnas, en este caso no lo sé, y se tuvieron que ir a casa por, bueno, pues, entendemos que alguna gastroenteritis o demás. Sí, respecto a lo que decís de la cubierta, me he vuelto a un modo de anécdota. Un hijo mío que estuvo dentro de esa fiesta, estaba entre 8 a 8, incluso decía que la música estaba demasiado alta, los que estuvieron dentro. Entonces, el Ayuntamiento ha dicho que, aparte de abrir, ¿cómo lo llaman ellos? Llamar, orientar, que han abierto los expedientes, no sé qué con ellos, que iban a hablar con la cubierta porque se les había dado la mano a los productores de ese evento en concreto. Una semana antes, creo que tocó sociedad alcohólica y hasta donde yo sé no hubo quejas. Eso es. Es decir, ¿puede ser que sea puntual? Os pregunto. Es decir, ¿puede ser que sea un hecho puntual de que se les haya dado la mano a los productores de ese evento? Os pregunto, porque una semana antes no pasa nada. Bueno, que es que no es la primera denuncia que tiene la cubierta en cuanto a problemas de convivencia y temas de sonoridad dentro de la cubierta. También tiene algunas faltas y algunos expedientes ya abiertos y multas al respecto, que no pagó. Por lo tanto, bueno, puede ser una cuestión de esta fiesta que pasó un año antes también, que también hubo problemas con ella. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando para que se vuelva a repetir año tras año con la misma fiesta? Es verdad que el fin de semana anterior había habido un festival de rock y no hubo ningún problema en cuanto a esto. Entonces, obviamente, si es un problema de esta empresa en concreto, ¿qué es lo que está pasando para que en repetidas ocasiones no se haga nada? Y a depósito de esto, se están dejando determinadas asociaciones porque los carteles de los paneles informativos están siendo ocupados por eventos que organiza la cubierta con el logo del ayuntamiento, por eso os pregunto. Si no, ¿hay alguna postura oficial por parte de lo que tenemos con respecto a que desaparezcan los carteles de los paneles informativos de asociaciones y entidades con esos cartelones de eventos que organiza, insisto en la cubierta, con el logo del ayuntamiento opuesto? Lo primero que queremos manifestar es nuestra sorpresa porque estos eventos lleven el logo del ayuntamiento. No sé si responde a que están financiados por el ayuntamiento de alguna manera o no. La verdad es que en este ayuntamiento lo de las subvenciones a eventos empieza a ser ya un poco de risa, ¿verdad? Aquí cualquier empresa parece que puede llegar, pedir 3.000 euros para organizar un evento y que el ayuntamiento lo ponga. O cualquier empresa puede organizar un concierto en Leganés y que el ayuntamiento en Leganés pague los carteles con el gasto que eso conlleva. A nosotros nos genera sorpresa que un ayuntamiento que está constantemente hablando de la escasez de recursos, para otras cosas haya recursos y se tenga tanta manga ancha. Esto por un lado. Por otro lado, recordamos que estos paneles corresponden a un pacto social entre la mayoría de las organizaciones del pueblo, mediante el cual las organizaciones sociales y políticas se comprometían a no pegar en las fachadas y demás lugares de la ciudad y se comprometían a pegarlos todos dentro de estos paneles. Desde el principio se ha denunciado que estos paneles también eran utilizados por determinadas empresas. Lo que pasa es que con la reactivación de la cubierta el volumen es mucho mayor. Y para nosotros sí que debería vigilarse, sí que se debería hablar con la empresa que gestiona la cubierta y advertirle de que estos paneles no están reservados para su uso. O sea, que están reservados en su uso, que ellos no pueden utilizar. Además, a nosotros nos sorprende la de problemas que nos está generando la ciudad una empresa que ni siquiera paga los impuestos. Quiero recordar que la última vez que salimos en rueda de prensa hablábamos de que se mantiene una deuda de más de 400.000 euros con este ayuntamiento y que lo único que hace es generar problemas. Bueno, pues esto prueba una vez más al servicio de quién está el gobierno municipal, que no es de la gente, sino de los poderosos de la ciudad. A mí también me gustaría señalar una cuestión y es que estos eventos que se realizan por la empresa nueva cubierta, nosotras preguntamos por una relación de facturas que pudiera tener el Ayuntamiento de Leganés con esta empresa que realiza este tipo de eventos porque en todos los eventos que viene, viene que colabora el Ayuntamiento de Leganés. Bueno, pues nosotras preguntamos por una relación de facturas con esta empresa y resulta que no hay absolutamente nada. Sin embargo, vemos cómo evento tras evento el Ayuntamiento de Leganés colabora. Pues no sabemos si colabora haciendo carteles o cómo está colaborando el Ayuntamiento de Leganés con esta nueva empresa y con estos eventos que no sabemos cuánto está costando al erario público por la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, pero sí que vemos muy buena sintonía con el empresario en cuestión. Y por otro lado, hacer un apunte y es que la cartelería, hemos denunciado en muchas ocasiones que la cartelería, tanto excesivamente grande como la colocación de esta cartelería, se está haciendo fuera de los espacios habilitados para ello, pero es que no solamente es que ocupen los espacios de las entidades sociales y vecinales de Leganés, es que también vemos cómo en cubos de basura, vemos cómo en espacios donde no está habilitado como marquesinas, donde a los partidos políticos y a las entidades vecinales hemos recibido denuncias por haber colocado en alguna ocasión cartelería fuera de los espacios habilitados, vemos cómo la manga ancha de este Ayuntamiento para poner multas, pues no tiene nada que ver con partidos o entidades, pero sí tiene que ver con una empresa a la que le deja colocar carteles en todos los espacios donde crea oportuno. Vemos también, hemos visto cómo los carteles de las corridas de toros se han colocado en cristalerías, que se han colocado también en farolas, vemos que se han colocado en un montón de sitios, o como la ópera Carmen también se colocó en los espacios de la calle donde no se está habilitado para ello, donde no se ha habilitado esos espacios para colocar la cartelería, y el Ayuntamiento no ha abierto ningún proceso de sanción en cuanto a esta empresa. Y lo hemos denunciado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias.